Soy Antonio Villasanti, estoy cursando el CENS 458, voy a leer la letra del tango Sur, del autor Aníbal Troilo. San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbrará con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antigua, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió.